Asombrado todavía ante semejante prodigio, llegaron mensajeros del rey proclamándome Señor de Códor, título con el que las brujas me habían saludado, remitiéndome a tiempos venideros al decir, salve a ti que serás rey. Estrellas, ocultad vuestro fuego, que la luz no vea mis más negros y ocultos deseos. Mi señor Banco, ¿no esperas que tus hijos sean reyes? Quienes me dieron el título de Códor no prometieron menos para ellos. Eso, creído a ciegas, podría avivar tus deseos de obtener la corona, y no solo el título de Códor. Sin embargo, es extraño. A veces para llevarnos a la perdición los instrumentos de la oscuridad dicen verdades. Nos cautivan con juegos inocentes, para traicionarnos de manera irreparable. Tus hijos serán reyes. Tú serás rey. Si el azar quiere que sea rey, quizá el azar me corone, sin yo pretenderlo. ¿Cómo se abstrae nuestro amigo? Salve a ti, Macbeth, que serás rey. He creído conveniente contártelo a ti, querida compañera de mi grandeza, para que no dejes de disfrutar la felicidad que mereces por ignorar la gloria que se te promete. Guárdalo en tu corazón. Y adiós. Ya eres Glamis y Códor, y serás lo que se te ha prometido. Venida mía, espíritus que atendéis los pensamientos de muerte, despojadme del sexo, llenadme de la cabeza los pies de la más terrible crueldad. Vuelta, espesad mi sangre, cerrad todas las puertas al remordimiento, que contritos sentimientos naturales no me distraigan de mi horrendo propósito, ni pongan obstáculos a su realización. Venid a mis pechos de mujer y transformad mi leche en hiel, embajadores de la muerte. No quiera que estáis, esencias invisibles, ejecutáis las travesuras de la naturaleza. Ven, noche espesa, y trae el lóbrego humo de los infiernos, para que mi ávido cuchillo no vea las heridas que inflinge, ni el cielo pueda penetrar el manto de tinieblas para gritar, ¡Alto, alto!